Música Cerca de 100 millones de pesos que destinó el gobierno federal a Michoacán para reparar daños al sector cítrico, comenzarán a entregarse a los productores, informó Ramón Canovega, secretario de Desarrollo Rural. En las últimas semanas, los limoneros sufrieron obstrucciones para cosechar el cítrico. Probablemente en esta semana que viene estemos pagando a los productores cerca de un poquito más de 100 millones de pesos, donde la federación aporta el 60% de los recursos y el gobierno del estado el 40%. Los recursos federales ayudarán a la reactivación de la cítricultura luego de la problemática que han enfrentado. Por resarcir el daño que tuvieron alrededor de 15 mil productores en el estado. La Secretaría de Desarrollo Rural también apoyará a que los cítricultores recuperen su fuente de ingresos. Ya hemos distribuido toda la semilla necesaria para la siembra, estamos en el proceso de entrega de fertilizantes químicos y de los biofertilizantes. El funcionario reconoció que los recursos de CEDRU son insuficientes para apoyar el campo. Necesidades del campo son bastantes y basta señalar que no hay presupuesto que sea suficiente para atender las necesidades de la gente. El corte escalonado de limón, el cierre temporal de empaques y la amenaza de apertura de fronteras a productos asiáticos mantiene deprimida la cítricultura michoacana. Con información de Fátima Paz, Informa, Guasar TV.